¿Cómo entrar a una gasolinera? El día de hoy vamos a aprender a entrar porque es una pregunta que muchos aprendices se hacen No son capaces ni de hacer su primera tanqueada Siempre tienen que pedir el favor a un familiar o al esposo o al novio o lo que sea Pues para poder ir a tanquear el carro y pues no es el ideal, ¿no? Independientemente del cambio del que llegue en segunda, tercera, cuarta Vamos aquí a girar a la derecha Entonces frenamos, cloche al fondo y metemos primera Ustedes siempre ingresan a la bomba en primera Tenemos que ingresar a menos de 15 km por hora A la bomba Entonces siempre vamos mirando como la mitad de nuestro espacio disponible Este man como no se quitó Entonces pues nos toca a nosotros irnos abriendo espacio Si les toca una situación más desocupada, pues bueno Mucho mejor Listo, aquí miren, aquí estoy jugando con el solo embragueado dentro de la bomba La idea es ir a menos de 15 km por hora Entre la bomba y en primera No se compliquen la vida O sea, ustedes pueden venir en quinta Frenen, bajan a menos de 15 km por hora Y lo pasan a primera directamente y ya ¿Listo? Porque ya van a menos de 15 km por hora Quedamos en primera, voy jugando con el solo embrague Y entonces como a mí La tapa de la gasolina de mi carro queda a la izquierda Entonces yo debo buscar que mi surtidor quede a la izquierda ¿Listo? O sea, mi tapa queda a este lado, a la izquierda Yo debo buscar que el surtidor quede también a este lado ¿Listo? Si queda a la derecha, la tapa de su carro Pues buscan que el surtidor quede a su derecha En este caso me toca detrás de la camioneta esa traqueta de la Traverse Perdón, es una Trailblazer Entonces yo aquí se me abrí harto Para poder llegar lo más recto posible a la bomba Al surtidor Miren, jugando con el solo embrague acá para ubicarme ¿Sí ven? No es necesario acelerar ni nada de eso Es como un parqueadero más o menos Ir en una bomba es como ir en un parqueadero ¿Y ahora cuál va a ser la idea? La idea va a ser que mi surtidor Irme lo más orillado posible Miren cómo voy en este momento Este man no me quitó Podría ser muy traqueto y todo Pero yo sí tengo afán, pero ¡Esa va! ¿Listo es? ¿Cuál es la idea? La idea es que nos veamos lo más cerquita al surtidor posible Lo más cerca, lo más cerca, lo más cerca, lo más cerca Miren por el espejo cómo se ve Miren cómo se tiene que ver la línea con respecto al carro Esta línea Esta línea de acá Se tiene que ver muy cerca a nuestro carro ¿Listo? Ustedes se acomodan de tal manera Y listo Y el surtidor debe quedar viéndose por la ventana trasera O se ha enfrentado a la ventana trasera de nuestro carro Listo, ahí ya quedó perfecto Una vez ya lleguemos Entonces ponemos primera Apagamos el carro Podemos poner neutro también con el freno de mano Apagamos el carro Y ahí ya podemos soltar los pedales Y listo Hablamos con la chica del surtidor Buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes Gracias ¿Me regalas por favor 20 de corriente? ¿Cómo son? Hay gente que le gusta tanquear el carro ¿Sí? Tanquearlo, o sea, fulearlo No sé, en este caso sería que echarle como 130 mil pesos Porque estamos viviendo sabroso, ¿no? Como 130 Pero a mí no me gusta A mí me gusta echarle la gasolinita nueva Entonces dependiendo de lo que voy a hacer en el día Dale, gracias Miren, otra cosa que ustedes tienen que mirar Es que el surtidor empiece en ceros ¿Listo? Ustedes miran el surtidor que empiece en ceros Igual, de todas maneras El bombero generalmente les va a decir a ustedes El surtidor empiece en ceros ¿Listo? Igual ustedes secionen Y lo otro es que A mí no me gusta echarle la gasolina Tanquearlo y dejarlo ahí Que pasen dos, tres semanas Hasta que vuelva a pedir gasolina Sino cada vez que voy a salir Me gusta echarle 20, 30 de gasolina Dependiendo de las vueltas que tenga que hacer Y que me dure ese tanque Más o menos una semanita, cuatro días Y volverle a echar gasolina nueva Mira Muchísimas gracias Buenas tardes Listo Una vez ya ustedes hayan echado gasolina Nuevamente insertamos la llave Si el carro es con botón Pues cloche al fondo Frenamos Lo prendemos Le quitamos el freno de mano Primera Y listo Nos fuimos Un poquitico acelerador Y empezamos a sacar el embrague suave Y listo Ustedes también se pueden ir Con el solo embrague durante la bomba Por lo que pues están aquí calculando La bomba Toda la cosa ¿Listo? Entonces Ahí se va Y una vez ya saben de la bomba Miran el espejo Que no venga nadie Y aceleramos Si viene carro Pues obviamente ¿Quién tiene el pari? Pues el que está saliendo de la bomba ¿Listo? Si usted está saliendo de la bomba Usted es el que tiene el pari Venga Mi carro Tiene El tanque no es con llave Si no se le abre A ver Esta no me va a pasar el pari ¡Ja ja ja ja! Yo sí Yo sí De que esta no me va a pasar el pari Bueno listo Entonces El surtidor Generalmente tiene Como el interruptor Por acá En esta zona de acá ¿Listo? Por acá Por acá lo tiene Por aquí abajo Por acá ¿Listo? Depende el carro Hay carros inclusive Los BMW Ustedes le tienen que hundir la tapa Para que la tapa salga Eso es desde afuera Que se hace Es hundiendo la tapa No tiene Una palanquita Si no es hundiendo la tapa Y ya ¿Listo? Depende el carro Este carro es con llave Porque es bien básico Y bueno mis queridos aprendiz Es un tutorial Bastante corto Pero útil Para los que quieran tomar Claves prácticas conmigo Claro que sí Se están dictando Pero la información Únicamente se da por Instagram Como Arroba Vicentico Raya El piso V13 Es el único sitio Donde estamos dando información Sobre las claves prácticas Si a usted no le respondí O no viven en la ciudad de Bogotá No se preocupen Tienen este o mi curso Virtual en Patreon Patreon es como un OnlyFans Pero tutoriales de manejo Donde subí mis 40 mejores tutoriales En el orden En el que ustedes deberían de aprender Si es como una escalerita de retos Y al final está El examen práctico Que se hace aquí en Colombia Para poder sacar la licencia Si ustedes pierden ese examen Pues no le dan la licencia Yo tengo ahí todos los ejercicios Y preguntas que hicimos con un alumno Y sacamos el 98% No recuerdo bien Vayan Se meten Se inscriben Y miran Todos mis tutoriales en orden Y al final está el examen práctico Aquí abajo Como comentario destacado Dejaré el link Ya sea en YouTube O en Facebook Para que le metan Un ojeada Listo Nos vemos en un próximo video Chao